¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Cáncer, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto deja al adiós universo. Gracias cariño por tu apoyo. Punteros también lo que es en mi canal. Muchísimas gracias. Sigue viendo lo que es el comercial completo, la lectura completa, comparte para que sigan siendo punteros y para entregarte lo que es tu lectura bonus. Muy bien cariño, mi Candy. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Intenta por favor relajarte, intenta no pensar en cosas negativas. Tú solamente déjate llevar por las energías y vamos a ver qué nos dicen especialmente Dios con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vale. Vale. ¿Sabes qué me dicen, cariño, las energías? En primer lugar, quiero que estés tranquilo, tranquila, ¿vale? Porque siento que muchos de vosotros se sienten un poco nerviosos, cariño, o nerviosas. Siento que muchos de vosotros inclusive puede ser que tengan como ansiedad. Lo he podido percibir, ¿vale? Entonces, en primer lugar yo te pido, Cáncer, que estés tranquilo, tranquila. Para todo va a haber solución. Me dicen que, por favor, escuches tu corazón. Me dicen también, por favor, que empieces a ser líder, que empieces a cuidarte, a protegerte, que empieces también a pensar en ti. Me dicen, muchos de vosotros posiblemente hay un escorpio, hay un piscis, y hay un libra que quiere hablar contigo, que quiere decirte algo, ¿vale? O muchos de vosotros de repente estás nervioso, nerviosa, porque vas a tener un encuentro con esta persona, o simplemente me dices, Richard, estoy recibiendo señales constantemente, y por eso que te entra esta especie como taquicardia. Me dicen también, se aproxima una persona a tu vida que puede ser nuevo, si tú lo quieres, ¿vale? O nueva. Esta persona, lo vas a encontrar de repente en un trabajo, en un proyecto, o se aproxima una propuesta de trabajo para ti. Puede ser que a lo mejor tú solamente estás esperando esa comunicación o ese contacto. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué me dicen ahora los arcángeles? Vamos a ver, mi querido Cáncer, cariño. No tienes que estar nervioso, nerviosa, ¿vale? Porque le he podido percibir en primera. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Si puedes tomar algo que te relaje, pues mejor. Que te relaje, no lo tomes como una adicción, simplemente a veces el cuerpo necesita algo, ¿vale, cariño? Y si no, pues también hay técnicas. Cuando tú sientas que tienes como ansiedad, porque he podido percibir esto, trata de buscar colores rojos, ¿vale? Cuenta cinco colores rojos o cinco elementos que sean diferentes, pero de color rojo. ¿Por qué te digo? Porque entonces cuando tú estás, tu mente está distraído buscando ese color intenso, se ocupa más en buscar ese color intenso que en la ansiedad o en el estrés. Porque todo es en la mente, cariño, ¿vale? Es una técnica que yo usaba para mí, porque yo también he sufrido de ansiedad en su momento. Te recomiendo que siempre lleves contigo caramelos, ¿vale? Si me dice Richa, no puedo comer caramelos, caramelos sin azúcar, pero que sea dulce. Los hay, los hay, ¿vale? Entonces, ese caramelo, cada vez que tú tienes ansiedad, le empiezas a chupar, a chupar, y verás que te va a ayudar porque le envías mensajes al cerebro de que todo está bien, por eso que tú estás comiendo. Son técnicas que yo usé, te soy sincero. Vamos a ver qué me dicen tus arcángeles. Liderazgo. Qué fuerte. Yo lo sentí esta carta, te soy sincero. Últimamente está saliendo esta carta. Me salió para Géminis también. El arcángel Gabriel, ha llegado el momento que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor. Entonces, cariño, tú tienes el poder en tus manos, ¿vale? Tú puedes obtener todo lo que quieres. Recuerda que te va a llegar una sorpresa. Una sorpresa que te vas a quedar impactado, impactada. Los ángeles del amor me dicen, déjalo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. En pocas palabras, cáncer, no trates de repente de querer cambiar a una persona. No trates de repente de tratando de demostrar lástima o de repente rogando a alguien. No vas a conseguir nada, cariño. Te lo digo así de corazón. No vas a conseguir nada. Si en este momento me dice Richard, ya no es por mí. Es por mis hijos. Es por mi entorno. Porque yo quiero que él o ella pase la manutención o simplemente me dé ese dinero que me debe. Cariño, si esta persona no te quiere dar por su propia voluntad, ha llegado el momento, liderazgo, que denuncies, ¿vale? Que denuncies. El otro punto. Yo siento mi querido cáncer. A veces hay que perder algo para darse cuenta lo que realmente o el poder o el valor que tenía en nuestra vida. Cuando tú dejes a esta persona, cuando tú sueltes a esta persona, tenlo por seguro, cáncer, que esta persona te va a buscar. Pero quizás de repente tú ya no vas a querer saber nada de ellos. Porque recuerda, cáncer, lo que te he dicho con las energías. Se aproxima una energía nueva en tu vida. Pero todo depende de ti. Si tú sigues pensando en el pasado, si tú de repente no sueltas lo que te hace daño, esa energía nueva pues simplemente se queda en el olvido, ¿vale? Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aunque ya te he dicho que era un Pisces, un Escorpio y un Libra, ¿no? Si no me equivoco. Me sale un Leo, me sale un Aries, me sale lo que es un Tauro, Capricornio, Cáncer. Muy bien. Te enseño las cartitas, cariño. Vamos a ver. Iniciales. Vamos a ver, cariño, mi Candy, Richard. Paro ahí mirando la ventana ahí. Yo qué sé. En mi ventana veo brillar las estrellas muy cerca de mí. Cierro mis ojos. Muy bien. La letra Z, cariño, de zorro, de zorra. La letra I. La letra E, de enano. Es un gran necio, un estúpido ingreído, orgulloso y caprichoso. Un payaso vanidoso, insolente. No me acuerdo más. Enano, falso, algo así es, ¿vale? Yo qué sé, cariño. Me encanta. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante. Lo conozco como a mí. Muy bien. La letra H. La letra J. Richard está sentimental. La letra F, de feo y de fea. Tu ex. Tu ex es feo y fea, ¿vale? Sí, cariño. Yo siempre estoy romántico. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot vidente de luz, ¿vale, cariño? Vamos a ver, mi congrejito. Yo quiero que tú salgas adelante, ¿vale? Déjate ya de tonterías porque te voy a sacar la chancla. Cáncer. Tú vas a salir adelante o por las buenas o por las malas, ¿vale? Porque yo también soy cáncer, cariño. A ver, ¿qué me dicen? La carta de nueve de espadas. Cariño, ¿por qué te levantas tanto en la madrugada pensando? Hay alguien también que tú deseas, guapa, guapo. No será, cariño, que me dices, Richard, aquí entre nos, Richard. Te voy a ser sincero. Yo me levanto en la madrugada porque estoy ardiendo de pasión, Richard. Yo me levanto en la madrugada porque lo recuerdo mucho, ¿vale? Me gustaría que me tome. Es así. Me gustaría que me rompa en pedazos. Me gustaría aullar en plan lobo, en plan loba. Porque tú recuerdas mucho. Te me levantas plan de tres o cuatro de la mañana. Recuerda que esas horas como que se abre un portal, cariño. Una conexión. Si tú estás soñando a alguien, que puede ser el caso, al margen del sueño que sea. Sea erótico o sea un sueño normal. Porque te conozco, guapa. Te conozco, guapo, ¿vale? Tengo por seguro que esta persona también está soñando lo mismo que tú estás soñando, ¿vale? Porque tengo aquí la carta del diablo. Entonces, creo que esta conexión o que tú sueñas esta persona o tú lo piensas esta persona, plan de tres, de cuatro de la mañana, es porque ellos también están pensando en ti, cariño. También están pensando en ti. También quieren tener una oportunidad. Menudos cucarachos, de verdad, cariño. Pero recuerda que algo nuevo te llega. Deja de estar pensando en las momias, ¿vale? ¿Por qué no aprovechas en las nuevas ofertas, mi querido cáncer? En las nuevas oportunidades. Pero ya veo por qué te gusta, guapa. Porque tú no eres nada tonta, no eres nada tonto. Porque esta persona, aparte que es muy pasional, es muy atractiva, es muy atractiva, cariño. Te ha dado lo que es en el puntito, Richard. Solo él es el único hombre, la única mujer que me hace la rueda como nadie me ha hecho la rueda. Por eso te gusta, cariño. Ya veo ya. Me sale la carta del emperador y me sale la carta del seis de copas. Posiblemente, de repente, lo único que te da esta persona por el momento es más atracción sexual. Es más intimidad. Posiblemente esta persona te pide tiempo. Esta persona te dice, todavía tengo que dejar las cosas en orden porque, mira, no quiero que mis hijos sufran. No quiero que él sufra. No quiero que ella sufra, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un grupo de personas que te pide tiempo. El otro grupo, mi querido cáncer. A pesar que tú eres consciente, cariño, y no puedo sacar la chancla porque no tengo fuerza. A pesar que tú eres consciente que este hombre o esta mujer te ha dejado, porque te ha dejado, se ha ido con otro o se ha ido con otra, tú aún lo piensas y tú aún lo recuerdas, ¿vale? No te juzgo, pero si pudiera sacarte la chancla, te saco la chancla, te soy sincero. No te juzgo, cariño. Yo sé que de la noche a la mañana, por más que alguien te ha hecho daño, no se puede olvidar, ¿vale? Es un proceso, es un tiempo, pero también tú tienes que ayudar, cariño, ¿vale? Porque recuerda que las bendiciones no caen solo, ¿vale? Muchas veces queremos que Dios haga todo. Tú también tienes que ayudar. Recuerda que todo es libre albedrío, cáncer. Todo es libre albedrío. Pero tú recuerdas a esta persona. Yo siento cáncer que esta persona también. No sé por qué siento cáncer, y escúchame muy bien, porque yo también tengo mi intuición ahí. ¿No será, cariño, que a lo mejor esta persona ha hecho algo para engancharte? ¿Quién te dice a ti, cáncer, que a lo mejor la persona que tú no puedes olvidar? Porque a veces tú haces como un balance, Richard. Aquí entre nos, Richard. Es que si a veces mis amigos, mis amigas, mi familia también me dicen, ¿qué lo has visto a este cucaracho si no tiene nada? Es enano, es delgado, encima es feo, le apesta el aliento, pero tú estás loco y loca por esta persona. ¿No será, cariño, que esta persona sabe que tú eres, yo que sé, un lomazo, eres un papacito, eres una mamacita, y te ha hecho algún tipo de enganche, un amarre, un endulzamiento? Cariño, no sé por qué me llega esa intuición, ¿vale, cáncer? Tú tómalo o déjalo. Richard, a veces estás un poco loco, sí. Pero recuerda, los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, cáncer. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, tres grupos. Siete segundos y elige uno de ellos. Opción uno, opción dos y opción tres. Ahora. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción uno? La carta de la emperatriz es un sí. ¿Para aquellos que han elegido la opción dos? La carta de la estrella es un sí. ¿Para aquellos que han elegido la opción tres? La carta de la justicia es un sí. Yo siento, cariño, que a ti te cuesta desengancharte de una persona, ¿vale? Por eso nos dicen, déjalo estar. Deja que la situación prosiga hasta su fin. Te cuesta, Richard. No puedo, Richard. No sé qué me pasa. Quizás por eso tú tienes esa ansiedad. Por eso que no puedes dormir. Algunos están engordando y otros están bajando de peso porque la depresión es muy fuerte, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen ahora. El tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, cáncer. Vamos a ver. ¿Qué me dicen lo que es el tarot arcano para vosotros? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. ¿Ves? Hay muchos conflictos. Hay muchos conflictos. O tú quieres descubrir una verdad, o los conflictos están relacionados también lo que es en la parte monetaria. Yo creo, cáncer, que a lo mejor de repente alguien te debe algo. O con esta persona me dice, Richard, yo lo único que quiero es que me devuelvo, que me reconozca la pensión. Pero, cariño, al final las cosas van a salir bien para ti, ¿vale, cáncer? Y no es porque tú seas cáncer. Simplemente va a salir bien para ti. Si estás teniendo problemas económicos, ¿vale? Si a lo mejor de repente las discusiones que tú tienes con tu pareja está vinculado con la parte económica, van a encontrar la solución. Porque tenemos aquí la carta del cinco de bastos y la carta de las de pentáculos. Mira, cariño, aquí está. Ahora, me dicen también, si muchos de vosotros quieren optar a un nuevo proyecto, a un nuevo negocio, y viene esa oportunidad cáncer, porque va a haber una oportunidad. Alguien te hace una propuesta o tú de repente vas a solucionar algo y a lo mejor dices, no vaya a ser, mira, te voy a poner muchos ejemplos. Richard, he estado peleando, he estado detrás para poder conseguir ese ascenso. Vas a tener ese ascenso, ¿vale? Pero va a haber otra propuesta para ti de otra empresa o simplemente te van a cambiar de área. Puede ser el caso, ¿vale, cariño? La carta de la fuerza y tenemos la carta del caballero de bastos. Me dice, no tengas miedo a empezar esa oportunidad. Recuerda que los nuevos comienzos, los nuevos inicios, siempre nos dan miedo cáncer. Pero nos están diciendo que esa propuesta llega. Has estado luchando por algo, ¿vale? Lo que es en la parte laboral, lo que es en los negocios. Has estado luchando de repente inclusive para que exista reconocimiento para ti. Y ahora ha llegado el momento de que asumas tu poder. Porque, cariño, todo el mundo te va a estar viendo como una persona importante. Firmese contrato, atrévete, aprovecha esa oportunidad. Yo creo, cáncer, que a ti te va a llegar una oportunidad para hacer algo nuevo. Pero a lo mejor dice, Richard, es que no sé. En la otra empresa estoy fijo. Pero bueno, solamente gano 800 dólares. Cariño, con 800 dólares no se puede vivir, ¿vale? Salvo que estés en un país donde el índice económico sea más bajo. Pero ni en Latinoamérica. A lo mejor sí, ¿vale? En Latinoamérica sí. Con 800 dólares sí, en Latinoamérica puedes vivir. Pero aquí en Europa o en Estados Unidos no podrías. Te soy sincero, ¿vale? Vamos a ver, solteros y solteras, ¿qué me quieren decir? Porque ya los veo. Richard, ¿qué pasa? Que nosotros no existimos. A ver, cáncer. Vamos a ver, cáncer. Solteros y solteras. Vamos a ver. Solteros y solteras. Muy bien. Cariño, yo veo que lleva mucho tiempo pensando en una persona. Veo que a lo mejor de repente me dices, Richard, lo que yo viví con él o con ella solamente fue algo pasional. O que a lo mejor de repente, yo qué sé, este hombre o esta mujer te dio sajiro. Algo pasó, ¿vale? Solteros y solteras. Hubo un tonteo. Hubo lo que es un coqueteo. Pasó algo. Pero yo veo, cariño, que esto se quedó ahí. Se quedó ahí, cariño. Esta persona no te puede ofrecer más. Solamente de repente lo que es en la parte sexual, ¿vale? Si tú me dices, Richard, bueno, me da igual, Richard. Prefiero tener esto que nada. Pero, cariño, tú eres cáncer. Y al ser cáncer, aunque tú de repente a veces vayas de fuerte, vayas de guay, vayas de fría o de frío, te crees frozen, ¿vale? Libre soy, libre soy. Te crees frozen. Me dicen, cariño, aunque tú de repente digas, Richard, bueno, prefiero tener algo sexual a no tener nada, cariño. Luego te me vas a enganchar a este hombre, esta mujer. Y este hombre, esta mujer, por el momento no te puede ofrecer lo que tú estás buscando. Me dicen, sería conveniente, cáncer, que tú avances o te deas una oportunidad con otra persona. Muchos de vosotros, tarde o temprano, pero es este año, vas a hacer un viaje. Y en ese viaje, cariño, ¿quién te dice a ti que en el avión, ojalá tenga suerte, conozcas a una persona, ¿vale? Una persona que te va a impactar. O simplemente si haces algún viaje de turismo, vas a conocer a una persona o de trabajo. Da igual, conoces a alguien especial porque nos está diciendo de una persona que está afuera. Cáncer, está afuera. Uy, de verdad, cariño, ¿quién te dice a ti, Richard? Es el sueño de todo viajero. He conocido a alguien en el avión, ¿vale? Y nuestro vuelo era de 12 horas. Cariño, lo suficiente para que te conozcas con él o con ella. O para que pase algo ahí, cariño. Y tú lo sabes, cáncer. Tú lo sabes. Te recomiendo que pidas vuelo que sean solamente de asiento de dos, ¿vale? Que los hay. No pidas en el medio porque en el medio todos te van a mirar, cariño. Te recomiendo que pidas un rinconcito que esté yo que sé. En lo más escondido, por la cola, vamos a poner ya, por la cola. Porque, cariño, tranquilamente ahí vas a conocer a alguien. Ya me contarás, cáncer. Yo sé que eso te entusiasma a ti, guapa. Te conozco. ¿Cómo eres? De verdad. De ardiloso y de ardilosa. Te conozco. Vamos a ver, cáncer. ¿Ves? Mientras que tú estás sufriendo por un cucaracho, cariño, alguien te está esperando lo que es en el avión. Vamos a ver. A ver si me pasa a mí. Vamos a ver, porque yo soy cáncer. Vamos a ver qué me dicen. Características. A ver, cariño. Me dice, Muchos de vosotros tienes una conexión con una persona al margen que si estás o no estás. Tú sabes que es tu alma o tú sabes que es tu llama gemela. Para muchos de vosotros, la persona de interés puede ser un piscis. Me dicen, Esta persona es de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado. Es una persona que puede ser menor de 30 años. Tú solamente toma lo que es tuyo. O tú vives en un pueblo o esta persona vive en un pueblo. Puede ser mayor también de 40. Tú toma lo que es tuyo. Vamos a continuar. La carta de nueve de espadas. ¿Sientes que hay una conexión muy importante con él o con ella? ¿Sientes que a lo mejor de repente me dice, Richard, siempre lo estoy soñando. Siempre lo recuerdo. No puedo desconectar de esta persona. Tranquilamente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, libra, géminis, acuario. También puede ser cáncer. ¿Qué tu intuición te dice? De que alguien está haciendo algún tipo de trabajo que es en tu contra. Haz caso de tu intuición. O puede ser que tu intuición te dice, no te fíes de él, no te fíes de ella. Vamos a ver. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de piel blanca o piel trigueña también. Cabello negro, largo, sea hombre o sea mujer. Algunos de ellos de repente tienen el cabello un poco hondiado. Tranquilamente la persona de tu interés trabaja también en turnos de noche. Turnos de noche. Al margen de la profesión que tenga o del trabajo que tenga. Turnos de noche. Me dicen, la carta de cinco de copas. Hay una persona que tú siempre le das oportunidades. De repente te ha dicho que por favor lo esperes a que deje una relación, a que deje una historia. Puede ser que tenga rasgos asiáticos también. Veo que esta persona todavía no está preparado o no está preparada a dejar lo que tiene actualmente. Mi querido cáncer, cariño. Muchos de vosotros, puede ser que me diga Richard, su familia o su entorno no me acepta como pareja. Hay un grupo de ustedes que está lidiando con personas que son muy atractivos, muy creativos, muy creativas. De repente tienen su propio negocio, su propia empresa. O puede ser que trabajen algo relacionado con el arte, con la belleza, etcétera, etcétera. Tiendas de ropas, tiendas de cosméticos, joyas, etcétera, etcétera. Puede ser una persona que tenga su propia empresa, trabaja en un centro comercial también. Una persona adulta, mayor que vosotros, una persona que tiene a cargo su familia, pero que a ti te despierta pasión y te despierta fuego, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista.